Samsung ha presentado en su nuevo Unpacked un nuevo terminal de su familia S20, el Samsung Galaxy S20-F o Fan Edition. Una grata sorpresa por parte de la compañía surcoreana que nos trae unas características muy interesantes en un precio bastante reducido. ¿Quieres saber más sobre este nuevo dispositivo presentado? Pues por aquí te lo contamos. Hay muchas cosas que merecen la pena destacar en la presentación de este nuevo terminal, y lo primero y lo que más impresiona es su nuevo diseño. Este Galaxy S20-F se aleja de sus hermanos añadiendo 6 nuevos colores, así como un distinto acabado, el Haze Finish, que tal y como aseguran tendrá un mejor agarre y no dejará apenas huellas. Por la parte de la pantalla de 20 novenos contará con un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas con Full HD Plus y 120 Hz que, según aseguran, será una de las experiencias de scroll más suaves del mercado. Sin embargo, una de las cosas que más han destacado en su presentación ha sido en el apartado de la cámara. El Galaxy S20-F cuenta con un módulo de cámaras con 3 lentes, la principal de 12 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom de hasta 3 aumentos. Contará también con un interesante modo noche que utilizará una IA de multiprocesado para traernos el resultado óptimo de la foto. Por parte de la cámara selfie, el pequeño agujero en pantalla de poco más de 3 milímetros de diámetro contará con una cámara de 32 megapíxeles para nuestros autorretratos. La familia S20 tiene, por lo general, buenas y poderosas baterías. Y este S20-F no iba a ser de menos. Y es que lleva incorporada una batería de 4.500 mAh que nos hará llegar a las 25 horas de uso según Samsung. Cuenta además con carga rápida y carga inalámbrica. En relación a sus entrañas, Samsung ha mantenido el mismo chipset de la familia de los Galaxy S20 en este nuevo miembro de su piña, apelando por un procesador Exynos 990 en su modelo 4G y un Snapdragon 865 en el modelo 5G. A esto le acompañan entre 128 y 256 GB de almacenamiento acompañados de hasta 8 GB de RAM, dependiendo del modelo, ampliable hasta 1 TB extra de almacenamiento a través de microSD, así como altavoces estéreo, desbloqueo por huella y resistencia a polvo y agua IP68, entre otras cosas. Toda esta nueva ampliación de la familia S20 la podemos disfrutar a partir del 2 de octubre, fecha oficial de lanzamiento del S20-F, que costará desde 659 euros hasta 829, según su conectividad y almacenamiento. Y hasta aquí nuestro resumen sobre el unpacked de Samsung y su presentación del Galaxy S20-F, un interesante terminal dedicado a los fans de la marca que se incorpora como un nuevo nombre a tener en cuenta en esta guerra de constantes terminales.